No sé para qué volviste, si yo empezaba a olvidar, no sé si ya lo sabrás. Y lloré cuando vos te fuiste, no sé para qué volviste, qué mal me hace recordar. La tarde se ha puesto triste, y yo prefiero callar, ¿para qué vamos a hablar? De cosas que ya no existen, no sé para qué volviste, ya ves que es mejor no hablar. Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada. Solo una triste canción, que da vueltas por mi guitarra, que hace rato que te extraña. Mi Zamba para olvidar, mi Zamba vivo contigo, parte de mi soledad. No sé si ya lo sabrás, mi vida se fue contigo, no sé para qué volviste, qué mal me hace recordar. Mis manos ya son de barro, intento apretar el dolor. Y ahora que me falta el sol, no sé qué venís buscando. Llorando, 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 también olvídame vos. Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada. Solo una triste canción, que da vueltas por mi guitarra, y hace rato que te extraña. Y samba para olvidar.